La verdad que nos molesta bastante esta cuestión porque es uno de los, esa calle y la cuneta que está en esa calle es una cuneta amplia, de amplias dimensiones, que ayuda muchísimo a evacuar los excesos pluviales, tanto de San Carlos Sur como gran parte de San Carlos Centro también. Quedó demostrado en las últimas inundaciones que habíamos sufrido, donde claramente este sistema funcionó bien, si bien hoy se están analizando otras alternativas para mejorar, este lo debemos cuidar, porque la verdad que lo debemos cuidar y nos molesta mucho ver cómo repetitivamente se va acumulando basura dentro de este canal y vemos no basura suelta sino bolsas de basura, bolsas de consorcio, baldes con basura, pero en gran cantidad y realmente no entendemos por qué tanto en San Carlos Sur como en San Carlos Centro las dos administraciones municipales comunales prestan el servicio de recolección de basura, o sea que sacándola afuera no hay necesidad de hacerse una distancia para tirar la basura a este canal. Es decir, que lo hacen es profeso. Y otra explicación no me cabe todavía en mi cabeza, la verdad que no entiendo porque uno teniendo la posibilidad que sacando la basura del frente de su domicilio se la retiren, van y tiran la basura en este canal. ¿Y qué encontraron por ejemplo? Cantidad de bolsas, Freddy, con basura domiciliaria, basura domiciliaria que bueno, que uno te das cuenta cuando una bolsa tiene residuos de una familia o cuando tiene algún otro tipo de residuo. Así que periódicamente hacemos un trabajo de mantenimiento sobre este canal tratando de que no se acumule basura que luego pueda obstruir el normal escurrimiento del agua, Freddy. ¿Esto lo hicieron con empleados comunales? Esto lo hacemos con empleados comunales. ¿Es periódica esta limpieza del canal? Generalmente una vez al mes, cada mes y medio. Obviamente que en la época de grande lluvia se hace más periódicamente todavía el repaso para tratar de ver de que no haya nadie que tire específicamente bolsas en las alcantarillas, Freddy, que son los lugares donde después actúan de tapones. Sigue su cauce natural hacia la zona baja. Hacia la zona baja, hacia el este. ¿Y hasta dónde limpian? ¿Qué dimensión? ¿Desde el ejido urbano hacia el este? Lo recorremos completo, casi los 5 kilómetros, Freddy, pero la basura generalmente se tira en el primer kilómetro, el primer kilómetro más cercano al pueblo. También tuvimos alguna sorpresa, Freddy, estuvimos trabajando el día sábado por la tarde con el personal de la comuna en una alcantarilla sobre la ruta 36S para hacer una limpieza de una tierra que estaba, que se había escurrido del campo y se había ido acumulando en la cuneta. Bueno, cuando llegamos hasta la alcantarilla limpiando, el personal de la comuna observó que dentro de la alcantarilla se habían acomodado algunas bolsas, las bolsas de alpillera con tierra o arena en algún momento, alguien las tiró ahí. Como malintencionadamente obstruir ese sabor. Y otra explicación no nos entra, no, Freddy, la verdad que no entendemos con qué objetivo porque más que perjudicar una gestión se está perjudicando toda una localidad. Cuando, bueno, el escurrimiento, no dejamos que escurra el agua normalmente, si bien sabemos que cuando tenemos lluvia de 200 o 300 milímetros todos juntos, esta cuestión no repercute tanto, pero cuando tenemos lluvias normales como las de estos días, necesitamos que todo esté limpio y que todo funcione normalmente. Bueno, en la colaboración de algún vecino se ve este tipo de anomalías y denunciarla, ¿no? Denunciarla a la policialmente o si quiere avisarme a mí o a cualquier integrante de la comuna que nos ponga en conocimiento, si vieron algo extraño de algún vehículo o alguna persona realizando alguna maniobra extraña en alguna alcantarilla, la verdad que tenemos que cuidarnos entre todo porque también tenemos que defender nuestras localidades de estas cuestiones, ¿no?